Cada vez la gran Kirramínez inmaculada como siempre Buenas tardes y bienvenidas Coqui Maestra de maestros, la gran Silvia Zon Una de las personas más prestigiosas en la danza en la República Argentina ¡Propato! ¡Gigante como siempre! Hoy la encargada de transmitir, llevar el sobre hasta el escenario Y de decirnos cual es todo, uno será el campeón Momento de presentarla a ella y completamos el curado La enorme, la tan gigante por tu humildad Te juro que te admiro eso Y son los últimos programas y te lo quería decir ¡Bienvenida Janina Colomé! ¡Qué genia que sos Janina! ¡Gigante! Un curado que no tiene desperdicios Para evaluar a los mejores equipos de la provincia sobre este escenario En la tarde más caliente de Baila Córdoba Explota el Luxor, muchísima gente Muchas emociones, mucha tensión La verdad, hoy vas a tener un programa realmente vibrante Vamos al primer equipo finista de la tarde señores Llega al escenario del Teatro Luxor De Córdoba capital Y cinco dólares adelante Bienvenidos De la Academia de Milizados ¿Cómo es? ¿Todo en orden? Sí, tranquilo Venga, a ver, son una buena cantidad Tenso este Sí Sí, sí, muy intenso Y mucha ansiedad en realidad Hoy vamos a conocer al gran... Sí ¿Cómo es? No, la verdad que fue una ceremonia de mucho ensayo Todo el tiempo ensayo Todo el tiempo ensayando Estamos todos muy cansados Para ver lo mejor Y hoy, obviamente, vamos a verlo ¿Saben qué? Bueno, votaba el jurado Y también votaba el público Hicieron una gran campaña que incluyó hasta panfletos ¿Es así? Sí, es verdad Esa ha sido muy grande la que se logró Tuvimos más de 1.200 votos Eso es un logro muy grande Es muchísimo Es una gran cantidad Uno de los equipos más votados A ver, quiero verte mis imágenes del panfleto A ver, uno... Eso lo... Lo... Lo pasaban... Puerta Puebla en las 16.30 Los Militos Baila Córdoba por el 12 Nuestro puede perder Baila 35 al 19.19 Están votando Esquísimo Lo repartí en las redes sociales Claro En el barrio nuestro, sobre todo La más... Fue la mayor campaña Y también en las redes sociales Obviamente, Facebook Para la gente El barrio se prendió ahí Llega full Sí, estamos bien con nosotros Y eso sí Lo tenemos claro de eso Bueno, ustedes tenían dos finalistas Claro, sí El barrio estaba conmocionado esta semana Bien, vamos a avanzar con esto Tengo algunas sorpresas para ustedes ¿Ves? Porque sé que se pusieron muy felices El día que... Que... Que pasaron a la gran final Es así Las imágenes del señor director Mirá lo que pasaba con este equipo El 35 Cuando estaba la profe Saliendo Una gran car... Ahí se acababan de enterar Estaban esperando todavía No Estaban adentro de uno de los autos Ya enterados todos Cagul por el barrio Sí Sí, sí Sí, sí Mucha emoción Muchísima gente Eh... Que se sumó Y qué loco es En el barrio están En el barrio En el barrio En la República Perdón Me dicen que vos sos el único... Me está diciendo Este es el novio Ah, no sos el único hombre acá Sí, el único hombre Y de qué... Y... ¿Con cuál de todas salís? O vosotres? ¿Cómo dice la cosa? Entre los otros No se escuchan Jejeje Está ahí el medio Ah, una de las del medio Claro, es... ¿Cómo cambiaron las cosas? Antes uno decía ¡No! ¡Ey! Las del medio ¿Cuál es? Levanta la mano ¿Nos sentiste orgullo bien? Un año y un mes Un año y un mes Un año y un mes Y es como que ella le ganó a todas, ¿no? Porque me imagino a todas Deberían haber querido salir con vos No, eso ya... No corre por cuenta mía ¿Estás chilosa? Porque digo... Pará, pará... No es fácil tener a tu novio entre... No, pero... Estamos... Imaginas? No No, ningún tipo de escena ni de nada No, no Él es un caballero Se porta bien Sí, sí Aparte... Crecimos en el ambiente A relacionarse así... Muchas mujeres con... Está bien Bueno, está bien Si uno está acostumbrado Está acostumbrada Vos te comparte O sea, la verdad Que eres pobrecita Ella tiene... ¿Cómo se llama? Luana Luana, mirá que me dan hambre Vos... Tengo una sorpresa Tengo una sorpresa Persona... Que tenía ganas de dejarles un mensaje Más ansioso, canarios Más ansioso, canarios Es una distancia linda esto Digamos... Si... No pasaban más las semanas Ya que haríamos que se... Que... A full Señores... Para el equipo número 35 Adelante... Ya estamos... Ya estamos... Como el equipo 35 Quinto de baile... Que lleva a las aficiones... Equipo 35 Si señores... Señor... ¡Larry Clay! Están apoyando al equipo número... Se van acomodando... Se acomoda... Los presento... Ya los vas a ver... Baila Córdoba... Acordate que... El Baila Córdoba 2016... Triple debería puntuar... Ya te prescribís vos y tu equipo... Y ya sos parte... Ahí están señores... El... Listo finalista... De la categoría... Instancia final de baile... Equipo número 35... Diecisiete... Bailarines en escena... Están... Listos... Intentarán deslumbrar el juramento... Preparados... Carlos... Bail cortos... Baila... Bailar... ¡Suscríbete al canal! 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 Es una persona que hoy extrañamos muchísimo y somos todos muy orgullosos de lo que está haciendo. Quiero darle esta placa a Damián Oliveri, que es fundador de EBEUS, que estuvieron geniales. Personas que más reconocido estuvo en este ser Damián y Damián. Un fuerte aplauso para Damián. Contémosle un poco a la gente, Damián, porque vos fuiste parte de esto. Así es. Cuando empecé a bailar, empecé en Ebrons, junto a Javier, y me ayudaron bastante y me ayudaron a llegar donde estoy. Le dije a la productora, porque persigue sus propios sueños, ¿sí? Sí, sueño. Con mi familia de EBEUS, lo máximo que sea posible. Y tener tu propia... nuestra propia escuela. ¿A cuánto estás de vos y todo el grupo de EBEUS de tener su propio lugar para entrenar, su propia escuela? Muy poco. ¿Falta poco palazo? Sí, falta poco para dejar el plazo. El aplauso para Damián, señores. Un luchador. ¿Por qué les llega tanto? No, más que nada, porque fuimos y somos aún amigos después de tanto tiempo. Y nada, voy a decirles que lo vamos a apoyar siempre en lo que les cuenta con todo de Ebrons, atrás de él siempre. Gracias, 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 gracias Damian. Esto, esto es la danza, esto fue la cuarta, esto es la danza, gracias, gracias. Quedaste ya, ya está por nuestra suerte, todavía. Todavía tengo un video para ustedes, ahora un regalo de la producción para ustedes Hay una persona que quiere saludarlos, antes de que puede ser ¿Sí? Adelante señor director, por favor Hola, soy Silvina Paz, que ha llegado a la final del... Baila Córdoba, lo mejor para ustedes en el caos de San Armin Bueno, o sea, para el final de esta final del Baila Córdoba, lo mejor para ustedes ¿Qué tal, señores? ¡La Profe! En la previa del baile del equipo número... ¿Están listos? ¿Sí? Es un excelente, entonces, mientras ellos buscan sus lugares Gracias también, querido A tu familia y a toda la gente de Maraguerio Ahí está, señores, es el sexto final de la categoría adultos Equipo Número Paz Van a hacer una córdoba de hip hop Once bailarines en escena que estás Pedras Baila Baila S dice F�� Tres prominentos Bailan Bilingo Bila Baila 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! Equipo número 93 ¿Qué pasó? A ver, vení, vení Porque no, no, no termina en donde Este No sé si era así O si hubo un error O algo falló Pasar del Muñeco de pregunción humana ¿De dónde había? Mandongo Mandongo se llama el muñeco Ah, Monongo Porque yo le cambié el nombre de las cosas Monongo Pero Monongo pesa Está re genial ¿Cuál era la idea? Vicky quedaron así medio ocupados No, no, no El culo, no Tengo un parcance con una de las bombadinas Que estaba Explica, blá Sacate, hiciste el momento Para decir lo que tenés que decir No, no, es que No, está bien Está bien, o sea Fue error mío Me equivoqué yo Voy a agarrar el muñeco Estaba la marina cruzada Se me enlizó en la pierna Y no pude salir para acá Está bien, pero Digamos, lo único que faltó entonces El acuario era que vos El muñeco por lo menos acá está por allá Algo así Eso que lo ve El jurado Nosotros Nos divertimos mucho La pasamos súper bien Y lo disfrutamos Más que todo lo disfrutamos El jurado va a decir Si nos salió bien Si les gustó Si lo disfrutamos Excelente señores Fuertísimo Ese aplauso Para el equipo de Villa Carlos Paz Finalistas Ni más ni menos que eso Finalistas Serán 5 mil bailarines Y ellos Solamente ellos Y algunas Lograron estar aquí En este escenario En esta tarde Chicos Se quedan por ahí A estar bien Muchachos Hay que esperar Que dice el jurado Un tropezón no es caída No, por supuesto Levantemos Hay que levantar Y bueno A seguir adelante Con lo que sea La experiencia que tenemos Más adelante Con las finales Todo Y bueno El grupo Con un error mío Cayó fue el pobre Manolo No, Manolo Como es Mondongo Pobre Mondongo Que barbo Vení Déjamelo Mondongo Vení Mondongo Que barbo Que pongo Pensar Mondongo Que barbo Que barbo